Tres docentes de la unidad educativa FAE número 5 fueron separados de la institución. Padres de familia realizaron un plantón en apoyo, pues aseguran que la educación de sus hijos se ve perjudicada por la ausencia de la rectora e inspector del plantel. Bueno, realmente en esta unidad educativa sucede que nos han quitado las autoridades que han estado por largo tiempo aquí. El profesor, supervisor, inspector general, digamos, en este caso, él tiene una larga trayectoria dentro de la institución. No es justo que por unas denuncias mal fundadas, creo, que nos quiten a las autoridades, en este caso, a la señora rectora, a la señora vicerectora y al señor inspector general. Padres de familia de la unidad educativa FAE número 5 se cuestionan el por qué separaron a tres destacados docentes de esta institución educativa. Es por ello que nos acercamos hasta el distrito de educación para buscar esta respuesta. Sin embargo, el director de esta entidad asegura que se trata de una violencia psicológica. Nosotros estamos cumpliendo con una medida cautelar y una medida judicial frente a una denuncia realizada por una madre de familia. Por tanto, la primera medida frente a una denuncia es separar a quien es denunciado para no violentar los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Además, Nelson López, director distrital de educación, asegura que en 90 días se tendría una resolución. Por tanto, los tres profesionales están a órdenes del distrito hasta cuando se instaure el sumario administrativo. Nosotros tenemos 90 días para darle alguna respuesta jurídica frente al caso. Un presunto violación psicológica. Con recolección de firmas, respaldan y esperan que los tres docentes retornen a sus actividades. Hasta este miércoles se tendría una resolución para el nombramiento de la persona que se encargaría de manera momentánea del rectorado de esta institución educativa. Mientras tanto, la denuncia será investigada y se espera una pronta solución de las dos partes afectadas. Para Marca TV, Joana Medina.